El proyecto que se está considerando dentro de este módulo nos ha permitido que tú nos has apoyado y has servido esto para implementar una tecnología que el CIMI nos ha traído conjuntamente con el UNIFAD. El Gobierno del Estado nos ha permitido que lleguemos como sesionistas a esta área. Este proyecto de planpeo nos ha permitido establecerlo. ¿En qué fecha nos hables? El 19 de agosto. Dentro de eso participó contigo el Ingeniero Oscar. ¿Qué hiciste primeramente para ubicarlo? Lo que hicimos fue, él nos trajo la idea y él puso una y nos instruyó cómo hacerla, nos dio el material, conseguimos el material y pusimos cuatro por hectárea. ¿Qué material utilizaste? Usamos una garrafa, la feromona, usamos agua, un palo, un pedazo de alambre y la instalamos, instalamos las otras tres. ¿Cuántos mostreos hiciste durante todo este proceso? Fueron, durante el mes fueron como ocho, ocho. Ocho. Ocho mostreos. Ocho mostreos. Y colocaste cuatro trampas. Cuatro trampas. ¿Aproximadamente cuántas palomas, palomillas encontraste por mostreo? Por trampa, la más que atrapé fueron la cuatro, atrapó 92 en un lapso de cuatro días. ¿Posteriormente fue incrementando o bajando? Este, sí, incrementando y ya el último disminuyó, ya las últimas ya son un poco menos. ¿Esto tú crees que nos pueda implementar en otras áreas con otros productores? Ah, sí, desde luego, sí, yo le veo mucha ventaja para combatir el gusano. Yo espero que el próximo, el próximo ciclo consideremos cuando menos 100 hectáreas. Esto, vamos a apoyarnos directamente con el ayuntamiento, con CIMID y con UNIFAP. Claro que con la organización de ustedes como productores. Sí, yo creo que nosotros sí estamos en mayor disposición pues para trabajar. ¿En qué crees que te benefició esto? Este, pues voy a tener más producción porque el gusano aquí en esta región, en este lado, en Tlaxala, es lo que ataca más el gusano cobollero y ese es el que combatimos pues, el que controlamos con estas trampas. Fíjate que dentro de esto que estamos observando, creemos que esta es una gran alternativa. Vamos a seguir trabajando aun cuando estemos con el proyecto un poquito desfasados. Pero lo que más nos atrae es la disposición de las dependencias. Fíjate que aquí el gobierno del estado y el CIMID, el INIFAP, nos han apoyado en algo que no habíamos considerado. Aun cuando ya teníamos el módulo, se ha establecido y con gran impacto hacia tu persona, para que te puedas beneficiar y podamos beneficiar a más gente. Gracias, le doy gracias también a los ingenieros, a usted personalmente también, nunca le he dado las gracias. Y para mí es, ha sido mucho gusto pues y placer trabajar con ustedes. Lmee de Ascensión Tlaxala Tlaxala